Toque Revengers ha sido posiblemente la mayor sorpresa que hemos tenido en el mundo del shonen en mucho tiempo casi diría que al nivel de Shenzhen Man, no confundir sorpresa con que sea algo bueno porque no lo es hablo de sorpresa como algo que realmente es sorprendente, como que no te lo puedes creer algo difícil de entender en muchos aspectos para muchas personas porque Toque Revengers comenzó teniendo mucha calidad y terminó en una explosión dejémoslo así, no quiero entrar mucho más al trapo porque creo que será un tema para más adelante solo diré que yo ya terminé Toque Revengers, ha sido una temporada más en completos ha sido un viaje muy interesante el ver esta obra con todos ustedes bueno, no con todos ustedes porque no lo vi en directo de momento pero si es verdad que es una obra que me vi completa de principio a fin y fui anotando mis ideas y mis pensamientos porque pensaba hacerle un video y lo haré todavía en cada participar, no se preocupen esto es más una opinión, son mis pensamientos al aire para que ustedes entiendan un poco de lo que voy y la obra ha sido sorprendente no tanto ni para mí ni para mal, solamente fue sorprendente es algo que me cuesta como concebir como una obra que tiene unos picos bajos tan bajos tiene también unos momentos muy buenos no se confundan, yo en ningún momento he dicho que sea una buena serie de primeras de hecho, aunque tengo un video hablando de la serie en cada principal lo digo desde un punto de vista muy específico que es que me gusta Toque Revengers pero entiendo que no debería gustarme este segundo arco, que es algo que todo el mundo dice que es el mejor que son los Black Dragons, disculpen los Black Dragons, los grandes Black Dragons el mejor arco de todo Toque Revengers aquel arco que todo el mundo siempre dice que es el mejor de todos que es aquel que pondrá las patas arriba cuando saliera, cuando se publicara y que posiblemente iba a revolucionar el mundo todo esto antes de que el manga se fuera a pique completamente es cierto que tiene mucha calidad calidad de Toque Revengers, os he dicho pero calidad a fin de cuentas yo soy un defensor de que Toque Revengers nunca fue buena nunca fue estricta y objetivamente buena, quiero decir no me refiero a que no tenga puntos buenos me refiero a que nunca fue una obra que tuviera un valor positivo en una regla general algo como, por ejemplo, te gusta mucho una serie pero sabes que no es una serie buena Toque Revengers me pasa un poco lo mismo es una serie que me gusta mucho su setting me gusta mucho el hecho de que sean delincuentes me gusta mucho ese rollito de hermandad, de amistades pero no puedo ver la obra como algo bueno cuando tiene problemas tan grandes como que a los primeros tres capítulos ya Takemichi de Isashifuyu lo de su viaje en el tiempo cosa que me parece atroz, más cuando todo lo que desencadene muchos aspectos casi surge de hecho intrínseco de que el reveló la verdad hace muchos aspectos, pero bueno es otro tema lo que quiero decir es que a pesar de que Revengers no me parece la mejor obra del mundo como mucha gente la pinta y que si ya tengo muchos problemas en los mangas y que de hecho yo soy de pocas personas que nunca despertó de Revengers incluso antes de su final y yo siempre lo diré a pesar de que mucha gente dice que Black Dragon es la mejor saga que tiene toda la obra yo siempre me voy a quedar con Tenjiko le tengo un cariño a Tenjiko así que esto es otro tema si quieren cuando algún día adapte en Tokyo Revengers la primera temporada y hable de Tenjiko ahí nos hablaremos de por qué Tenjiko es el mejor arco de Tokyo Revengers pero de momento solamente decir que me ha sorprendido mucho esta primera temporada a nivel técnico es una mejoría total es algo que era necesario la animación de la primera temporada no era mala pero si era muy pobre en muchos aspectos y escenas que deberían estar bien hechas no lo están del todo aunque bueno algunas peleas eran salvables y no es nada de otro mundo pero se dejaba ver la segunda temporada da un vuelco o sea son once capítulos se nota mucho que tienen que dar mucho más calidad al respecto también te digo hacer algo mejor que la primera temporada no era difícil es como en el caso de que diría esta serie que me gusta mucho más de una Valkyrie la primera temporada era un asco la segunda temporada logró dar una vuelta en eso aparte en esa parte técnico y creo que no era muy difícil pero se tiene que reconocer que la segunda temporada de Tokyo Revengers es mucho mejor técnicamente los jugadores están mucho mejor puestos los movimientos están mucho mejor coreografiados tienes ahí obviamente pero no es un 6 que timbada mucho aunque el principio de los primeros capítulos de Tankenmich adultos si me parece un poco necesario y estúpido pero en general no está mal me gusta mucho diseños adultos de personajes como el Tifuyu pero en general estuvo muy bien elaborado a mí me gusta mucho la obra a nivel estético todo el rollito que tiene de los delitos me gusta mucho y te voy a sentir que los Black Dragons tenemos el arco en sí y todo lo que abarca todo este digamos arco navideño entonces setting de navidad de la nieve de la iglesia incluso todo eso me gusta me gusta y el diseño que tiene muchos personajes nuevos como pueden ser Taiyu o incluso Haka y me gusta muchísimo y bueno Yushu ha que decir me encanta es una tremenda waifu y posiblemente es mejor el sueño que ha tenido otra vez en mucho tiempo porque si lo voy a decir más adelante a mi china no me gusta pero el otro tema considero que a nivel técnico es una subida de nivel muy importante tiene según todo el mundo un buen opinión a mí no me lo parece a mí en los opinión de Toca Rebeña nunca me parecieron tan buenas como una gente decía pero el ending me parece brutal para mí es lo mejor que tiene Toca Rebeña a nivel musical así de otro dentro creo que el ending es brutal creo que estamos ante el mejor ending de todo el año no creo que haya mejor porque mira que me gusta mucho varios ending que hemos visto esta temporada pero es que Toca Rebeña es algo alucinante y me encanta y yo considero que es posiblemente lo mejor que tiene Toca Rebeña a nivel musical incluso pero más allá de eso la historia es lo que tocaba tocaba una historia siguiendo el arco de los Black Dragon y un poco ver como Takemichi tiene que resarcir resarcir disculpen todo lo que hizo en su vida futura aunque no estaba presente porque recordemos que el viajó a ese punto sin saber que coño había pasado no tenía contexto de nada pero si es verdad que en ese momento él tenía que darse cuenta que o sea él al volver digo, disculpen, al volver él tenía que hacer todo eso y era obvio que le iba a hacer, pues que si no nacía, tú ya la mierda y vemos como está muy en la mierda, está completamente abatido no sabe qué hacer, no sabe en quién confiar y ahí es cuando va a ser para mí la mayor cagada que tiene toda la obra que ese hecho de decirle a Chifuyu que viene en el tiempo que es una de las cosas que más me molesta porque estamos en una obra de viaje en el tiempo y creo que una de las reglas que se tiene que cumplir es que tú no le puedes decir a nadie esto porque esto va a cambiar mucho el flujo del tiempo que sí, que es verdad que él en concreto necesita cambiarlo pero no significa necesariamente, y lo digo en serio, que el que él cambie esto vaya a ser algo positivo de hecho se crean paradojas temporales muy raras y de hecho problemas que tiene Tenjiku y problemas que tiene los arcos posteriores también viene el hecho de que la gente ya sabía que ya empezaron el tiempo pero bueno, viendo todo eso, te voy a decir que la historia es normalita no es nada, otro mundo, es el problema, es básicamente el monstruo de la semana pero el monstruo de arco tenemos a los Black Dragon que son los nuevos enemigos a vencer tenemos el hecho de que ahora todo está girando en torno a que los Black Dragon existen obviamente, y que ellos quieren, ellos son como los culpables de cosas que pasaron en el futuro ya que Hakai está siendo el que los lleva a cabo ya recordemos que nos dijeron, nos informó que Mikey cambió muchísimo debido a que los Black Dragon se unificaron, se unificaron con ellos de esta manera, y eso termina radicando en que ahora nuestro servicio ataque in the city tiene que evitar que todo pase y descubrimos que el actual líder de los Black Dragon, que es Taiju que es posiblemente el mejor personaje a nivel de diseño que hemos tenido mucho tiempo, de hecho creo que es el único personaje que me gusta más a nivel de diseño en todos los Revengers, aparte Taiju, diría que es el filipino de la tercera temporada así que la sacan, que es hermanastro este de Mikey, no recuerdo, pondré una imagen en pantalla no recuerdo el nombre, pero me gusta mucho su diseño y a lo que voy, considero que es una premisa muy básica el hecho de que Takemichi tiene que viajar al pasado para poder evitar que lo que sea que pasó con los Black Dragon y con los Topio Manji ocurra, lo cual ya sabíamos que iba a ocurrir, ya sabíamos que iba a pasar y esto es el hecho intrínseco de que, por decir de alguna manera una persona que curiosamente es muy amigo de Takemichi del pasado o por lo menos eso lo que nos muestra al principio que es Hakai, es hermano menor de Shiba y esto denomina en todo lo que vimos que bueno, hay un abuso infantil y un abuso familiar por medio donde vemos como la hermana de Hakai, que Yuzuha también sufre este abuso y como Taiyu es la persona que básicamente los tiene contra el espalda de la pared lo cual me parece horrible en muchos aspectos pero es la idea, es la idea que tiene que transmitir que Taiyu sea una persona horrible y que todo lo que hace lo hace porque es un monstruo y después más adelante no se encuentra que no es el hecho, no es el caso de que sea un monstruo simplemente lo hace por unos motivos que no son los correctos y esto va a pasar mucho dentro de Revenge en el futuro que las personas van a tener un pensamiento de que hacen lo correcto por motivos muy ridículos y te lo tienes que entender no me gusta mucho esa parte, pero tampoco lo vamos a entrar ahí todavía pero vamos a ignorar todo esto porque sinceramente nadie le importa que Revenge por la historia por lo menos yo creo que nadie le importa la historia de esto de Revenge porque a mí tampoco es que me interesa demasiado los personajes tampoco se desarrollan mucho y tampoco es un punto importante quiero decir, hay personajes muy buenos como Shuyo que me parece el mejor de todos la que Michi que suficientemente me gusta mucho el desarrollo y el punto que tiene aquí Hakai Taiyu, Yuzuha son personas que me gustan mucho diría que posiblemente lo mejor de arco y me van a funar ese hecho de que tenemos poco y nada la madre en la pantalla de tanto Kina como... como se llama como Mikey son dos personas que no me gustan para nada, la verdad Mikey no me gusta por el atitud que tiene que termina siendo básicamente culpable de todas las cosas que va a ocurrir en el futuro no olvidemos impulsos oscuros y otras cosas que a mucha gente le gusta y yo entiendo que Mikey tiene mucho fan, muchas fanbase lo entiendo pero a mí no me termina de gustar mucho Mikey de hecho a mí me parece un personaje que es muy nifunifan no me encanta de hecho en muchos aspectos a veces siento que me cae mal pero no me cae mal como Baku o que me cae mal y es una persona sino que Mikey es más de que no me gusta puedo entender que sea un buen personaje para algunas personas en un aspecto pero para que este arco sea considerado por la mayoría el mejor de todos y sea en el que menos interacción tiene Mikey, hay que verlo, hay que verlo, luego por otra parte de China no me gusta pero es posiblemente porque es un interés amoroso, muy plano y aburrido, es un personaje que me vino muy plano, no tiene canalidad, no tiene ese rollo solo tiene tres, todo tiene tres razones de existir que es ser la persona que va a ser Bartakemichi, ser la persona que le tiene que dar un consejo o básicamente dar el cambio de Takemichi y ser la persona que va a triggerar muchos datos y va a triggerar muchos eventos al futuro no olvidemos que por ejemplo la razón principal por la cual ocurre el hecho de que Takemichi termine con Hina es porque Hina revela de forma sin contexto, bueno hay un contexto pero es muy rebuscado, el hecho de que ella conocía a Kisaki Teta de pequeña y ve esto de en cadena que Taquemichi con este punto y diga, ok, si quise que Teta es la persona que mata o que me manda matar a mi a Hina en cada puta ocasión significa o de entender que si me dejo de ella esto no va a ocurrir, más adelante nos damos cuenta que no es el caso porque realmente quizá aquí va a matarla sí o sí, da igual, pero si es verdad que esto fue un poco sacado de la mano y no me gusta también está hecho de que Hina tampoco me gusta mucho como personaje, considero que como chicas Emma me gusta mucho más, me parece mucho mejor a pesar de que tampoco está muy bien construido pero me gusta mucho más, Yushuha apareció en este arco mucho mejor en muchos aspectos que Hina y mira que yo con Hina ya tengo una relación de 24 capítulos anteriores y aún así siento que Yushuha es mucho mejor, Yushuha le gana, le gana y de hecho me gusta mucho más como personaje de Hina y bueno ya más adelante habrán otros personajes que nos van a gustar más que Hina posiblemente la mayoría y está bien, a mí me gusta mucho, a mí me parece correcto, yo no voy a meterme con el hecho de que sea un mal o buen personaje creo que es algo que ustedes tendrán que elaborar para mí, para mí, honestamente, para mi opinión, no es un buen personaje creo que Hina tiene muchas cosas que mejorar, muchas cosas que mejorar como personaje en muchos aspectos que no lo va a hacer porque ya sabemos que termina ahora y no mejora mucho, de hecho diría que para el tramo final de la obra Hina no hace nada o sea, queda estática, no es que no sea, no es un ejemplo ahora, es que literalmente no hace nada que técnicamente no hace nada es empeorar porque en ese aspecto, en ese contexto completo, en ese contexto específico donde ya tenía que hacer algo no hizo nada, pero esos otros, esos otros temas, esos otros temas que no se va a tocar por ahora porque sinceramente todo el mundo que haya visto el manga esto de Revenger o que se haya informado como yo y tenga el spoiler, ¿sabes? porque digo que Hina en el último arco no vale para nada de hecho, es muy triste que el final de Tokerani sea el que sea, sea el que es cuando Hina de por sí no creo que, no creo que tenga ningún valor ahí en ese punto si hubiera terminado en Tengiku, hubiera tenido valor, solo diré eso con eso dicho, debo decir que lo importante para mí en esta temporada Tokerani fue, creo que los capítulos en la iglesia básicamente todo lo que fue el conflicto, todo lo que fue la pelea de Tokerani contra Taiju porque no fue, no fue ni siquiera contra los Black Dragon, fue contra Taiju, contra Kokonoi y contra Inupi que son personajes que nos van a interesar mucho más en el futuro, pero bueno Taiju hace la aparición creo que es muy fugaz en el arco de Tengiku, pero un poco más lo que quiero decir es que honestamente pienso que lo mejor de esta puta temporada es ese punto esa pelea, ese encuentro que hubo en la iglesia por muchos factores, no solamente porque me gusta la pelea sino también porque todo el setting está armado específicamente para eso, el hecho de que sea navidad el hecho de que sea una iglesia, toda, digamos, todo el simbolismo, disculpenme un poco por ocupar la palabra adalgue, pero es que es una realidad, el hecho de que sea una iglesia, que él sea un católico muy devoto que tenga una puta cruz toda en la espalda y todo ese, digamos, paladerío que tiene Taiju con sus hermanos de decir, oh dios, me vas a obligar a matar a mis hermanos cuando yo lo que quiero es amarlos y protegerlos y es como muy rebuscado y tiene que un sentido que sea así, pero hay que admitirlo que es gracioso no, gracioso no es la palabra, pero a mí me hace gracia porque es como muy irónico, pero entiendo que es irónico porque es que tiene que ser así, tiene que ser básicamente una especie de símbolo de demostrarte incluso las personas más puras de corazón, entre comillas, o que más de botas están a este señor realmente lo hacen por motivos muy muy oscuros, muy estúpidos, o al revés, personas que hacen cosas atrocidades, lo hacen por motivos que ellos creen que son puros y no es el caso puede verlo de cualquier manera, creo que la manera correcta de la segunda manera, pero bueno, yo lo dejo a este presente de cada quien, pero el ver eso, eso, más que la parte simbólica, me gusta mucho es la pelea que hay, el encuentro el enterarnos de la verdadera razón de por qué Taiju tiene este problema con Hakai, que no es el hecho de que Hakai defender a Yususha, sino que es al revés, que Yususha defendía a Hakai porque era lo que ella sentía correcto el ver a Takebit levantarse una y otra y otra y otra vez sin importarle nada y pelear contra el hijo de puta de Taiju que logró ponerlo de rodillas, cosa que de hecho fue lo único que marcó a alguien ahí, o sea, la única persona que marcó eso no sé ni siquiera fue el propio Taiju, fue a Kokonoi e Inupi, eso es algo que vamos a ver más adelante en el siguiente Jarcos, pero debo decir que es algo que me gustó mucho, porque Takemiti un personaje que es débil de base ya lo que pasa después no importa, pero que es una persona débil de base, que es un capitán que es más que todo por el hecho de ser la moral del grupo, ser como la brújula, ser el faro no es un buen peleador, no es un buen... de hecho diría que llegas a un buen líder en muchos aspectos porque quien lidera el primer batallón es Shifuyu sí o sí, pero es que ver a Takemichi en esa pelea a pesar de que yo mismo he dicho, no me gusta este arco, no me gusta Toke Revenge, pero ese momento de Takemichi así de pelear contra Taiju y demostrar que él se levanta siempre y cada vez, tiene la determinación de hacerlo porque tiene que cambiarlo, tiene que cambiar el pasado, tiene que cambiar el futuro y va a ser pasado tiene que hacer lo que tiene que hacer para poder mejorar el lugar donde proviene, me encanta, me encanta me parece genial, me parece increíble, me parece posiblemente de los mejores momentos que hay en Toke Revenge en muchos aspectos, ojo, ojo, entendible que al que no le guste, yo lo digo siempre, a mí también parece una mala serie este arco no es mejor, tiene muchos problemas, pero es que no me jodas, tiene cosas que me encanta me encanta pelea, me encanta todo este contexto de Taiju, me encanta todo lo que tiene que ver Takemichi, ese desarrollo que tiene el cómo defiende a Hakkai, el cómo Hakkai después se supera todo esto y se da cuenta que la gente que estaba a su alrededor que crea perfecta no lo es, como Takemichi, a pesar de ser un llorón, se levanta todo el tiempo pero aún así lo hace con miedo, porque tiene miedo, el cómo Mitsuya, que es aquel que él siempre idolatró él siempre apoyó, él siempre lo tuvo en un pedestal, creía que era perfecto y que él estaba en esa vida que tenía y estaba feliz de tener esa vida, y no, en más de una ocasión Mitsuya se condenaba y la maldecía y escapó de su casa más de una vez, el cómo incluso Yusufa, que es una persona que él ve como la persona más fuerte que hay porque es aquella que lo protegió toda su infancia, tenía un lado oscuro y que estuvo incluso a punto de matar a su hermano por él me parece increíble, esos dos o tres capítulos de la pelea en la iglesia, me parecieron increíbles, me parecieron lo mejor del arco increíble, todo, todo, fue el pick de personajes obviamente, llega Mikey, y Mikey va a hacer una patada, y bueno, xd, todo bien, perfecto no me terminó de gustar el enlace, sabía que iba a pasar, así que tampoco me dio muchas respuestas quiero decir, me gustó, no voy a negarlo, tenía que pasar así, porque nadie ahí iba a hacer algo Mitsuya no podía contratar, Hanaki no podía contratar, la única persona que podría o sea, si hubiera llegado Draken, incluso te diría, vale Draken, me vale más Draken que el problema aquí, pero no, tenía que ser Mikey, lo cual tenía entendido porque son capitanes, así que normal los líderes de ambas pandillas, y no está mal, me gusta, me parece buena idea, pero no me terminaba de encajar quiero decir, a mí me hubiera gustado más algo diferente, pero de nuevo, entiende la persona que él, no sé, le gustará más esta idea no me parece mal, y repito, no me parece mal, en el sentido de que lo entiendo, tiene que ser así pero me hubiera gustado más un desarrollo diferente, cosas, cosas que pasan, ahora, una cosa que tengo que decir es la temporada, más allá de que no me guste, más allá de que tal, el anime está haciendo cosas que me parecen muy inteligentes y que me da buena vibra, no digo que la serie vaya a mejorar al punto de que me vaya a gustar mucho más de hecho, yo creo que, la única forma de que todo el anime pueda tener una redención a mis ojos, es que termine el arco de Tenjiku que a Tenjiku y lo dejen ahí, de alguna forma lo dejen ahí, punto, cierren, cierren y listo pero lo que yo considero que están haciendo y están haciendo bien es el hecho de que están poniendo como parches parches en algunos puntos de la trama que tienen que ponerlos para darle más sentido a la obra cara a futuras temporadas o futuros episodios que lo van a seguir sacando y es el hecho de que en la escena donde Hina cuenta su pasado con Takemichi y Kisaki nos dan a entender o nos muestran, no solamente la existencia de Hina y Takemichi sino también estaba Kisaki y no solamente Kisaki, también estaba el hermano de Mikey que no recuerdo el mismo nombre, lo pondré aquí en pantalla, lo pondré en escena para que me entiendan pero ustedes dirán ¿por qué es importante? porque como sabemos en el manga esta escena la usaron muchas veces para poner lo que se denominan como parches o denominaremos como conveniencia de guión cada vez que ocurría algo que no era ni remotamente posible de que ocurriera se justificaban que en esa escena en concreto había alguien más que había conocido a Takemichi por ende tenía algún tipo de odio o algún tipo de conocimiento de por qué Takemichi es así vale, te lo puedo llegar a comprar, pero llegado a un punto, te pidieron mucho ese recurso al punto de que ocurrió lo que ocurrió con el manga y el anime se toma la libertad de no poner este evento una y otra vez sino que el mismo evento lo pone, o sea pone pone, lo pone una sola vez y este evento lo pone ya teniendo en cuenta que están estas personas ahí ahora no podemos decir, no podríamos decir en ningún momento que no estaban ahí podemos argumentar que yo que sé, el tipo de fondo no se nos parece un coño a la madre a la hermana de Mikey, vale, te lo voy a comprar porque se ve borroso pero no podemos decir que no haya nadie ahí, ahora cuando en el futuro si quieren adaptar todo el manga tu creña, que no lo creo, lo dejarán en típico con muchos si ellos en verdad quieran adaptar todo el Revengers, lo más probable es que hagan que vayan haciendo estos cambios a lo largo de toda obra y parece correcto yo no soy una persona que crea que las acciones tienen que ser uno a uno con el manga pero sí creo que es esto muy inteligente con datos de Revengers porque considero que el hacer estos cambios, hacer estas modificaciones, hacer estos pequeños detalles y si lo siguen alargando más, hacer más y más y más cambios y se puede incluso cambiar muchas partes de historia para que tenga sentido, reescribirlo todo me parecen cosas que son inteligentes para que el producto en animación o al menos estos problemas que ya tenía el manga, irlos paliando y arreglando para que tengamos un producto más redondo obviamente el Dr. Revengers va a seguir siendo malo porque Dr. Revengers no es bueno, de base no es bueno tiene puntos positivos, tiene puntos salvables, tiene cosas que se pueden valorar eso yo siempre lo voy a decir, siempre lo voy a proteger pero nunca, nunca, nunca voy a decir que Dr. Revengers es bueno o menos no lo voy a decir de manera directa voy a decir que me gusta, que es muy diferente a decir que es bueno de hecho yo lo digo ahora mismo, Dr. Revengers, el arco de los Badragón me gustó, me pareció un arco entretenido de ver me pareció divertido, pero no me gustó o mejor dicho, me gustó, pero no me parece bueno es el término correcto porque si me gustó, lo disfruté, lo acabo de decir pero no me parece bueno, no me parece un arco y ahora en general me parece buena me parece que tiene muchas cosas documentales, tiene muchos problemas tiene muchas cosas que no se justifican y el hecho de que el manga quiera el anime quiera la cosa del manga me parece un punto muy importante y muy interesante y no solamente me parece algo que valoro y que agradezco, como ya no fan de la obra sino como consumidor de la misma y nada, creo que eso es algo que tiene mucho valor, al final creo que entonces Revengers no es una obra perfecta ni mucho menos, esta temporada tampoco fue la mejor de todo el mundo, no tuvo la mejor recepción y diría yo que es posiblemente uno de los animes más esperados que se estrelló más rápido y que ardió más fuerte simplemente por el hecho de su manga y cuando digo ardió no me refiero a bueno, me refiero a que literalmente sé que Moise va por hoy en el chiste y nada, las únicas personas que conozco yo que aún tienen cierto punto de relevancia de Toke Revengers son las fans de los chips ya hoy y Darkrai, porque literalmente casi que toda su carrera actual bueno, actual me refiero al año pasado más que todo, se basó en leer Toke Revengers con música de circo de fondo y que todo el mundo dijera en plan esto, esto se va del carajo y fue muy divertido y no digo, no digo de mala manera, me refiero a que Darkrai fue de las personas que más defendió en su momento que Revengers y que ahora tuvo que tanquearse todo en directo leyéndolo y sufriendo mucho y creo que yo que tiene cierto valor eso como que ahora el contenido, más allá creo que esto que Revengers si lo quieres ver no vale la pena yo recomendaría y mira que no hace mucho de esto pero recomendaría más verlo en un resumen pero este arco concreto y posiblemente Tenjiku cuando lo adapten valdría mucho la pena ver los capítulos importantes los capítulos de la iglesia los 3-4 capítulos que dura esa pérdida me parecen geniales y lo que sea que hagan Tenjiku va a saber que van a hacer pero honestamente creo que si bien no estoy de acuerdo con mucho de lo que hizo la obra si bien no me gusta para nada el hecho de todos los problemas que tiene y si bien creo que considero y a día de hoy nadie me va a sacar de mis casillas el hecho de que esta serie no es buena porque te creo que no es buena me gusta no puedo hacer nada estaba luchando mucho contra eso pero honestamente me gusta me gustó esto que Revengers de la temporada la saga de los Latragón me gustó me parece un arco que como mínimo está entretenido y sin maná que decir yo aquí me despido si antes recuerdes de suscribir comentar comentar compartir y si no olviden seguirme también aquí mismo en directo en este canal cuando vean estos en directo y si no tiene esto posiblemente estén un par de horas así que por favor ven aquí que esto es ese tipo de cosas vamos a hacer más en directo de otra cosa un saludo si quieren saber que estamos leyendo que estamos viendo que estamos jugando aquí mismo en directo aquí aquí en este canal subíganse en fin adiós bye